Macopisa Parral, tu tienda de pinturas, distribuidor exclusivo de pinturas Ocel. Nuestra galería Millennium te ofrece más de 1500 colores en pintura vinílica, ecológica, industrial y automotriz. Esmaltes, epóxicos, poliuretanos, venta y renta de equipo aires. En esta época de lluvias, impermeabilizante y tela de la mejor calidad. Accesorios para el pintor, brochas, rodillos, estopas, papel, lijas. Macopisa Parral, tu tienda de pinturas, te espera en Plaza Mataza Local 5, con amplio estacionamiento. Amigos de Furia Gris, aquí estamos con un gran amigo, Nacho Valerio. Nacho, vemos que todavía la gente está activa aquí de los 60 y más, jugando pelota caliente. Y ustedes patrocinados por el deportivo Charlo Delgado. Me dicen que la liga está bastante fuerte ahora que comenzaron los play-offs. Así es, Michango, así es. Estaba agradecido, primero estamos activos, muchas saludos para todos. Y la liga está bastante fuerte, estamos en semifinal. A ver qué pasó ahorita, tomamos un juego arriba. Así es, y luego en el otro frente está... Está el tejón contra el Pájaro Ramírez. Pájaro Ramírez, otra buena serie. Sí, exactamente. Así es, creo yo que de los cuatro equipos que vemos, me acuerdo de hacerles la mano, todos están parejos. Está parejito todo el torneo, gracias a Dios, para seguirle dando un rato, Michango. Así es, oiga, esta liga organizada, uniformados y todo, creo que es una muy buena organización precisamente para promover el deporte entre la gente que todavía tiene ganas de jugar béisbol. Se le ha puesto mucho interés, Michango, para que los equipos estén uniformados y buena representación de los nombres de cada equipo. Sí, sobre todo este del 39 Martínez también, pues él ya radica en Ciudad Juárez y de todas maneras se acordó de la gente aquí de Béisbolera de Parra. Así es, Michango, así es, señor Véctor. Miracho, pues algo nomás que quiera agregar para Furia Gris. Un saludo para toda la gente y que ojalá sigamos activos nosotros aquí jugando, Michango. Primeramente Dios y que yo los vea. Andes, primeramente Dios, Michango. ¡Suscríbete al canal!